Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola. Buenas noches. Tres personas. Vaya, ok. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Voy a avisar en el WhatsApp que iniciamos plaza para los que vienen en el camino. Vamos a poner el Zoom. La plataforma. Informa. Share screen to sound. Vaya, estamos. Ya se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, se ve. Vaya, excelente. Son cuatro. Bueno, ayer empecé solo con dos personas. Bueno, entonces, hoy vamos a ver hasta la, este, hasta la, vamos a ver tres secciones, porque tenemos que terminar. En esta sección van a ver, creo que tres laboratorios, porque veo marcado acá los íconos, ¿verdad? Aquí hay uno, ¿no? Lab uno, lab dos, lab tres. Son tres laboratorios. Bastante, de la sección uno. Bueno, entonces, ayer veíamos, ¿verdad? Las características del inbound marketing. Y ahora vamos a ver la metodología del inbound marketing, ¿verdad? Estamos acá, pues, en el entendido del celular, porque me van a empezar a llamar, a mandar mensajes, posiblemente, ¿verdad? No sé si hoy ha llovido. Ha llovido por San Salvador aquí, ¿no? Creo que sí, es que ha hecho un gran calor. No saben si ha llovido por otras partes. Hola. No, no. No, no, hoy sí no ha habido problema. Ustedes saben por qué han, han, cómo es que se ama. ¿Por qué están retrasados? Bueno, ya son diez, ¿verdad? Excelente. En Aguachapán, hasta Aguachapán está usted, Vilma. Qué excelente. Ha de estar bien, bien como es que se ama, bien fresco ahí. Hola, licué en el carro, por si se me corta la conexión. Ok. Bueno, entonces, tenemos que el término metodología es una parte de la lógica que estudia los métodos. O sea, que esto es como un paso a paso que tenemos que ir siguiendo o que es algo estructurado para que no tengamos duda de cuál es el proceso de fases o que todo tiene como una lógica, ¿verdad? No es que nosotros al azar vamos a poner las cosas o que simplemente nos vamos a inventar algo que ya no, algo que tenemos que armar cada vez, sino que estamos viendo un proceso. Así que el objetivo de esta lección es lograr la mayor comprensión entre los asistentes, o sea, entre los estudiantes para el concepto y la aplicación de la metodología Inbound. O sea, que tanto Inbound como Outbound son metodologías de mercadeo digital, ¿verdad? Entonces, la metodología Inbound ayuda a las marcas a atraer, convertir, cerrar y deleitar, ¿verdad? Esos son los cuatro pasos que vimos de las últimas clases que vimos en la fase pasada. Entonces, ¿verdad? Deleitar es como entusiasmar, ¿verdad? O sea, una vez ya tengo como que estoy emocionado, ¿verdad? Emocionado que ya me hicieron la venta o emocionado que ya tengo el producto a mis manos o ya lo estoy disfrutando. Ya lo veo que estoy yo en toda la experiencia de vivir eso en mis manos, ¿verdad? En mi mente o estoy deleitándome con el servicio. Tanto a los visitantes del dispositivo en el cual desplegamos la campaña, clientes potenciales y clientes a través de una variedad de canales y herramientas digitales como lo son las redes sociales, los blogs, ¿verdad? O sea, el SEO, las landing pages, formularios y correos electrónicos. O sea, puede decir, ¿y en el blog cómo puedo atraer a alguien? Bueno, mire, el blog es una herramienta muy importante porque en el blog le cuenta a la gente historias, la gente lee, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando con ese producto? Y se escuchan, se ven los comentarios, a veces hasta se escuchan los comentarios de las personas de una forma más prolongada como experiencias con el producto. Esto quiere decir, ¿verdad?, que por medio de los blogs yo puedo conocer más acerca de algo. Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo un producto difícil de vender, es algo informático porque aparte que es caro, la mayoría de gente tiene como temor, ¿verdad?, que no lo conoce, no sabe qué hace, saber, ¿verdad?, cuando a usted le recomiendan una herramienta para instalar, ¿verdad?, que la tiene que pagar, usted quisiera saber y cómo es, ¿verdad?, o algo, alguien que se lo cuente. Entonces, en los blogs, ¿verdad?, hay blogs, sobre todo en la parte informática, de varios usuarios que ya lo han utilizado y cuentan, ¿verdad?, cosas o, por ejemplo, a usted se le, en informática es bien común, la mayoría de programadores hacen eso, que van a buscar qué hay escrito de otros programadores acerca del mismo problema y cómo lo solucionaron o qué vías tienen, ¿verdad?, para resolverlo por la misma situación. Puede ser también un video de YouTube, puede ser lo que sea. Entonces, los blogs son muy importantes. El SEO también es importante porque es como el que nos pone en la bandeja, ¿verdad?, en vitrina, qué es lo que vamos a ver primero, qué vamos a ver después y qué no vamos a ver tan fácilmente, ¿verdad? Entonces, quiero ver aquí en chat. Buenas noches, Wilfred. Landing pages, pues las herramientas, las páginas de aterrizaje, ¿verdad?, que ya sabemos que solo para eso sirven, ¿verdad?, para la información del producto y hacer que el cliente, tenga el call to action o el famoso CTA, que es para que compre, ¿verdad? Formulario es lo mismo, ¿verdad?, captación de información de bases de datos en el cual recabamos, ¿verdad?, qué es lo que quiere esta persona, cómo lo quiere, ¿verdad?, dónde supo de nosotros. Hacemos una serie de preguntas y ahí perfilamos, ¿verdad?, perfilamos, hacemos el perfil del cliente. Hacer el perfil del cliente es como saber exactamente ante qué estamos enfrente. Eso, pues nosotros vemos qué le ofrecemos al cliente. De ahí, ¿verdad?, el correo electrónico, ya sabemos, ¿verdad?, que por ahí es como que nos abrió el cliente una puerta, una ventana para entrar a su privacidad y que nos dé un momento de su atención. Todo esto que estamos mencionando facilita el proceso de compra a través del embudo, filtro o funnel del marketing y las ventas, convirtiendo a extraños en promotores de nuestra marca a lo largo de unas etapas que llamamos las etapas del inbound marketing o también la metodología del inbound marketing, ¿verdad? Eso es como que se va engullendo el cliente, ¿verdad?, como que lo voy atrapando, así rodeando, 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 hasta que venga y cae, ¿verdad?, donde no hay manera que se escape, sino que es un solo pasillo y ese pasillo, pues, da a donde nosotros queremos que caiga. Bueno, laboratorio uno, ¿verdad? Son cinco preguntitas nada más. Cinco preguntitas de opción múltiple. Acuérdese que la metodología de acá, valga la redundancia, ¿verdad?, de acá de donde estamos estudiando en inglés corporativo, es que para el viernes tenemos que tener resueltas todas nuestras, nuestros laboratorios, ¿verdad? Para el lunes ya vamos a estar tranquilos, ¿verdad? Entonces, trate de hacer todas esas cosas para que ya el sábado, mire, más que feriado, amanezca tranquilamente, ¿verdad? Y se vaya a su fin de semana, muchas personas, pues, van a aprovechar, ¿verdad?, que no van a trabajar o que no van a hacer nada, prácticamente de trabajo, entonces van a aprovechar, ¿verdad? Entonces, para poder contestarlo, ¿verdad? Bueno, voy al siguiente tema. Fases del inbound marketing, como estábamos hablando en el último párrafo, ¿verdad? Tenemos este cuatro, son atraer, convertir, cerrar y deleitar, ¿verdad? En atraer, ¿verdad? La vez pasada me acuerdo que poníamos un ejemplo, ¿verdad?, que creo que es el mejor posible porque todos hemos pasado a estas alturas de nuestras existencias, más de alguna vez hemos tenido el acercamiento, porque esto es como un enamoramiento, un enamoramiento del cliente con la marca, ¿verdad? También allí en medio está subliminalmente la parte del mercadeo, ¿verdad?, y el diseño también están ahí. Entonces, ¿verdad? Primero, la persona, el usuario, es un extraño completamente. Así, para nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero es extraño, ya sea que cumpla o no cumpla con nuestro buyer persona, ¿verdad?, pero nosotros lo atraemos. Es como decir, vamos a tener como ahorita una, un muestreo, ¿verdad?, como se le llama en estadística, un muestreo general, en el cual, ¿verdad?, nosotros sabemos que ciertos parámetros de variables, variables demográficas, ¿verdad?, psicológicas, sociográficas y todo lo demás, ¿verdad?, geográficas, todo lo que se, las variables que se costumizan, y entonces cae el visitante, ¿verdad? De ser un extraño apareció de la nada, ¿verdad? Así como dicen las señoritas, no sé si han escuchado alguna, ¿verdad?, antes de casarse, no saben, no sé de dónde apareció ese hombre, dicen, a saber, dicen, pero de repente fue algo que nunca las dejó en paz, ¿verdad?, que a sol y sombra las persiguió. Entonces, ¿verdad?, entonces apareció ese visitante, ¿verdad?, del planeta, saber de dónde, de qué planeta apareció, por alguna atracción que tuvo esa, algo le atrajo, ¿verdad? En nuestro caso puede ser una cualidad del producto, una bondad del producto, un precio, una apariencia, simplemente algo que nosotros, o por necesidad, ¿verdad?, porque necesitamos algo y lo vimos y fuimos, ¿verdad? Entonces, de visitante nosotros lo convertimos en un lead. Eso no lo hace el cliente, sino que lo hacemos nosotros ya con el visitante ahí enfrente, ¿verdad? Lo convertimos en un lead. El lead es que ya, ya, prácticamente ya está en la, en la, en la, en la, ¿cómo es que se llama?, en la, en la orilla, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, después del lead, ¿cómo hicimos? Cerramos la venta y lo convertimos en un cliente. El cliente, en esto, ¿qué quiere decir? Que ya está full convencido. En ese momento, el cliente no significa que ya desembolsó. Eso puede ser antes. Nuestro cliente es algo de que a nivel del cerebro y de la parte emocional, ¿verdad?, ya dijo, sí, no importa, te cueste mil dólares, no importa que cueste cinco mil, no importa que sea caro, no importa que me cueste transportarlo, pero va a ser lo que sea con tal de tenerlo, ¿verdad? Así como estábamos viendo eso de el Vision Pro, ¿verdad? O sea, es difícil decirle que no a Apple, ¿verdad? Porque presentan todo de una manera tan majestuosa y tan fabulosa que todo el mundo ya se vio con esos, con esos lentes o la mayoría. Usted tenga o no tenga el dinero. Así de sencillo, ¿verdad? O sea, en su mente ya se lo ve, ya es cliente. No es cuando lo paga. No sé si me entienden ese punto, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos comparar al ejemplo del enamoramiento de una pareja, ¿verdad? O de, ¿verdad? Por más que le digan que no, una parte sabe que dice que sí. Porque dice, bueno, como dice la canción de Arjona, ¿verdad? Dime que no, ¿verdad? Por ahí me tendrás pensando todo el día en ti. Usted sabe que le dicen que no, pero usted sabe que por alguna razón ese no es un sí. ¿Cómo lo sabe? No me pregunte, pero lo sabe. Entonces, el cliente, el vendedor así es. Por más que sea esa persona, dice, no, es que fíjense que no me alcanza, este, tengo que pagar esto, o no, no le ajusta el crédito, no sé, las mil y un excusas, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? De repente, ¿verdad? Ese cliente que dice que no, que no, pero ahí queda esa cápsula. Ahí queda esa como idea, ¿verdad? En su mente. Y ahí hay artimañas, ¿verdad? Yo me acuerdo una persona que me sorprendió cuando le dijo al cliente por teléfono, ¿qué te está deteniendo? Le dije, de darte esto a ti mismo, como un regalo, de disfrutarlo. Imagínese cómo se la convirtió, ¿verdad? O sea, que increíble, dije así. O sea, prácticamente es como, lo puso como, estás negándote a ti mismo o el placer de hacer esto, de dártelo, te lo mereces, ¿verdad? Ahora es lo que están utilizando la mayoría, ¿verdad? Porque tú lo pediste, porque tú lo quisiste, porque lo estás deseando desde hace un montón de tiempo, la pantalla plana, ver el fútbol en la pantalla plana, ¿verdad? Más grande. Entonces, eso es, a ver, un chat aquí. Tú te lo mereces, ajá. O porque tú lo pediste, ¿qué quiere decir? Que lo estás esperando, ¿verdad? Lo estás esperando. Yo sé, ¿verdad? O sea, yo sé. Entonces, este, quiero ver. Lo necesitas en tu vida. Ajá, ajá. O sea, sin eso usted no puede ser feliz. Si no tiene esa marca de carro, nunca va a ser feliz, ¿verdad? O sea, es su sueño. Y si así vamos, ¿verdad? O sea, primero quiere esto. Sí, desde que estamos chiquitos, ¿verdad? Empezamos con, no sé, pues en los celulares, ¿verdad? Uno empezó bien. Motorola, Samsung, ¿verdad? Hay aquellos, Nokia, jugando en la culebrita, ¿se acuerda? Y ahora, poder de Cristo. Si es como una minicomputadora esté volado. Es increíble, ¿verdad? Lo que, lo que, lo, cómo lo llegan a, 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 prácticamente parametrizar a uno, ¿verdad? Invierte en tus sueños, invierte en ti, ya nada, que nadie lo hará. Exacto. Nadie más, ¿verdad? Se lo va a hacer. Oye, yo he visto los memes ahora que están empezando a poner, ¿verdad? Que el del papá que dice, te van a regalar algo. No sé, yo creo que no, porque no me han pedido dinero. O sea, pobrecito, ¿verdad? Para regalar, para que le regalen a él, él siempre tiene que desembolsar. Eso me dio risa, ¿verdad? Porque es como que, no se las, no se las huele, ¿verdad? O sea, como que dice, no, no me han pedido un piso, no va a regalar nada. Porque, pues sí, ¿verdad? O sea, es bien triste, ¿verdad? Como cuando le dice, dame porque te quiero comprar algo. Va a ser sorpresa, ¿verdad? Pero, y aún así, yo he visto, discúlpeme, caballero, que hacen eso. De verdad. Y cuando yo le pregunté a esa persona, pero es tu dinero, no es regalo, le dije así. Entonces vino y me dijo, pues sí, pero es que ella no tiene, yo sé que no tiene. Entonces, pues, ¿cómo va a ser, pobrecita? No, definitivamente, dije yo, no, no, no. No, algo le hizo a esta niña, dije así, algo que yo no sé ni qué pasó, dije, porque imagínese que ha dominado, pobrecito. Con la tecnología se autorregala su regalo, con la tecnología utilizan porque sabemos que eres exigente. Ajá, exacto, porque tú lo pediste, porque no sé qué, bye. Entonces, volvamos a la pareja, ¿verdad? O sea, a pesar que esa persona azucada, vea, azucado, de repente aparece, mira, yo sé que me, yo sé que en el fondo, yo sé que sentí algo por mí. No me lo negué, ¿verdad? No me lo negué. Y cuando aparece eso, no, hombre, o sea, ya llegó para decirle eso definitivamente. O sea, mire, lo mejor es delete, delete, así, delete completamente. Y se acuerda usted, nada de archivado, nada de bloqueado, delete, delete, así, definitivamente. Así no va a tener la tentación de estar viendo ahí de reojo. Y el otro ejemplo que a mí me encanta también, que saben los alumnos que han estado conmigo, las señoras de los mercados. Ese es mercadeo fino al más alto nivel, señores. ¿Cómo atraen? Lo van a esperar al principio del pasillo. Nada que usted llegue al puesto, al principio del pasillo. Ahí atraen, ¿verdad? ¿Cómo lo atraen a usted? Es una palabra bonita, ¿verdad? Venga, mi amor, ¿qué le voy a dar? ¿Qué anda buscando? ¿Qué va a querer? ¿Qué busca? Pregunte sin compromiso. ¿Sí o no? Todos hemos oído esas cosas. Somos extraños, ni la conocemos ni nos conocen, pero esas señoras se vuelven de que solo ellas les vamos a comprar después. Si usted se fija, crean una filedidad de clientes, sí, lo jalan, lo acarician. Si es hombre, lo agarran como que ya es pareja, ¿verdad? Ajá. Entonces ya que no lo acarician en la casa. Eso ya es drama. Entonces, mire, le voy a regalar, tengo ocho gatos, le voy a regalar uno para que masaje hacen, mire, como si hace un gato. Entonces, visitante, ¿verdad? Entonces, vengo, yo veo allá a lo lejos, ¿verdad? Que tienen esa fruta deliciosa, ¿verdad? Bien pulidita. Los manojos ya los tienen hechos. El dólar, ¿verdad? Porque de dólar no se bajan. No va a haber ninguna señora que le diga veinticinco. De dólar no se bajan. Antes era un colón. Póngale ahora, un dólar son ocho setenta y cinco. Uy, chica, es un gran montón más, ¿verdad? Del dólar no se bajan. Y le ponen esas hojitas de huerta bien puliditas, ¿verdad? Que les echan aceite o lo que sea, ¿verdad? Para que brillen. Y aquel puesto, ¿verdad? Que aquella señora sentada en medio, ¿verdad? Que está, o está afuera, ¿verdad? Esa vieja. Entonces, ¿verdad? Quiero ver qué más dicen. Y acaricia la mano. Venga Chelito, venga Chelita. Ajá, ajá. Venga corazón, ¿verdad? Cuando es hombre. Cuando es hombre, salen más bailando, ¿verdad? Igual que en los salones de belleza. Aparece un hombre ahí. Todas pueden esperar. El hombre pasa primero, ¿verdad? Sí o no. Igual que los mecánicos, ¿verdad? Si llega una mujer, los hombres valen y la mujer primero. Entonces, este, visitante, ¿verdad? Entonces, visita. Yo medio me acerco al puesto, ¿verdad? De la señora. ¿Y qué le hago? Lo convierto en lead, ¿verdad? Le empiezo a ofrecer. Mire, aquí está. Le voy a poner, le voy a poner uno más a usted. A usted, a usted se lo voy a dar así. ¿Sí o no? A usted se lo voy a dar así. Ajá. Lo convirtió en un lead. Ajá. Y de ahí que cierra, ya lo va metiendo en la bolsa, ya lo va poniendo. En la mano se lo enseña en la mano, lo que le cabe en la mano. Eso significa, le voy a dar un comercial. La mano significa por los náhuatl, por nuestros ancestros. O sea, si usted mira la numerología de los náhuatl, se va a dar cuenta, ¿verdad? Que ellos al principio era con la mano. Entonces, una mano, cabal, abarcaba lo que ellos agarraban en la mano. Ajá. Entonces, le dicen, vaya, las cinco manos, ¿qué significa? Veinticinco, porque cinco dedos, ¿verdad? Cinco dedos. Entonces, ahí está el asunto. Uy, el McAfee. Ajá. Entonces, aquí me están haciendo lida en el McAfee, mire. Entonces, uy. Quiero ver, cerrar. Aquí está. Entonces, viene y cierra, ¿verdad? Entonces, ya lo convirtió en cliente. ¿Y qué tal si a esa fruta le salió tal cual? La sandía le salió dulcita. Este, el aguacate salió muy bueno, ¿verdad? No le salió podrido. Bueno, bueno, le salió bueno lo que le compró a la señora. Y este sintió que era un precio conveniente. ¿Qué pasó? Deleite. Se deleitó con esa sandía deliciosa, fresca, heladita, ¿verdad? Dulce. ¿Y qué dijo? No, si la señora me vendió bien. O sea, no, no me lo negó. El aguacate es indio, ¿verdad? De los mejores. El limón es jugoso. El tomate salió bueno, ¿verdad? Todo lo que ella vendía es muy bueno, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago yo? Me convierto en un promotor de la marca. Mire, ayer estaba echándome la historia de... Hay un canal que se llama La Línea de Tiempo. Se llama La Línea de Tiempo de Ricky Martin. Y decía algo el hombre que me puse a reír porque es cierto. Dice, el hombre salió del clóset y ahora está mejor. Porque su imagen a nivel de artista, de físico y todo, o sea, parece que eso fue lo que le faltaba para que se catapultara a mejor. Ahora que ya está viejo, porque ya tienen que sus 40 y 50 y pico, y con el gran escándalo que hay ahorita de menudo, ¿verdad? Que están demandando al promotor, al no sé cómo se llama, al manager. O sea, están demandando por pedofilia, por abuso infantil. Entonces, y Ricky no ha dicho nada. También tiene otro caso de su sobrino, pero es cierto. O sea, yo digo, es cierto. Es cierto. O sea, el hombre dijo eso ahí. Uchica, como que algo se hizo físicamente que el boom, ¿verdad? Más todavía del que ya tenía. Entonces, yo digo, guau. O sea, definitivamente promotor, promotores, ¿verdad? O sea, él, donde llega, a nadie le importa su vida personal. O sea, a todo el mundo, o sea, ya todo el mundo le respeta a su pareja, que él tiene sus hijos por bit, in vitro, y santa paz. Santa paz. O sea, nada, no pasa nada. Bueno, son otros tiempos ahora, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Me convierto en promotor. Yo, bueno, a mí me preguntan, a mí me gusta mucho la música de él. Sí, pero así como que, ¿verdad? Este, no sé, ¿verdad? Es como que sí. Ya no lo he seguido mucho últimamente. Pero viéndole línea de tiempo, sí, me di cuenta que yo el 80% de las canciones sí me gustan, ¿verdad? Entonces, yo digo, bueno, sí. Sí, digamos que sí. Tengo señal de Wife David, pero acá estamos. Gracias, José Cristóbal. Aunque a medio mundo se lo da así, vea. Sí, yo sé. El del mercado. Sí, la señora del mercado, todo el mundo le dice lo mismo. Ese es el copy. El copywriting que ella tiene. El mismo show. El mismo show que tiene. Toda la vida lo va a hacer. Lo va a hacer. Y así, ¿verdad? Así viene el deleite. Entonces, fases del inbound marketing. Atraer. Atraer a tu web o a su interfaz, ¿verdad? A la interfaz digital. Porque aquí estamos hablando de, estamos hablando de los celulares, de los iPad, de los dispositivos, este, de las computadoras y de todo lo que es donde podamos ver. La tele, el cine, todo lo que tenga la pantallita, ¿verdad? Entonces, atraer a tu dispositivo o interfaz gráfica. A las personas, yo le cambiaría a las personas, yo le pondría al ser vivo. Porque hay un canal de discovery que es especial para perros, si usted no lo sabía. Y la gente paga en Estados Unidos y piden ese canal para que el perro pase viendo tele. Y iban a crear otro para gatos ya de estar ahorita. Y es cierto, ven la tele. No es su imaginación. Sí la ven. Distinguen ciertos colores o bastantes colores. Entonces, pasan entretenidos viendo la tele. Bueno, entonces, se pueden convertir en clientes potenciales. Si tengo un perro per activo y necesito que esté en juicio y que me deje trabajar, peor ahora con el trabajo virtual, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Le compro el canal al chucho para que esté tranquilo. O sea, entonces, es un cliente potencial. Quien paga es el dueño, ¿verdad? El que tiene el poder adquisitivo es el de la tarjeta de crédito. Piense usted en ese Vision Pro con ese montón de bichitos, ¿verdad? De esos adolescentes que van a estar ahí. Démosle, démosle por los juegos, ¿verdad? Por el, ¿cómo se llama? El Nintendo y PlayStation y todo eso. Imagínense ahora los juegos con eso. Dios santo, si dejan de comer por un pinche celular, imagínense por el Vision Pro que no van a hacer. Porque el que va a tener el poder adquisitivo es el mayor de 18 años o el que tiene la tarjeta, ¿verdad? Y si ya de por sí hay niños que tienen 12 años y tienen celular, imagínense. Es tremendo lo que está pasando. O sea, con esto del metaverso por todas partes. Bueno, a través de la creación de un contenido de valor que sea fácil de encontrar. Supuestamente fácil de encontrar. No lo es. Para mí no lo es, ¿verdad? Porque llegar hasta que lo mire y se detenga a verlo es difícil. Bueno, de ahí lo convertimos. Una vez que has conseguido atraer a los visitantes a tu sitio web, el siguiente paso es convertir a esos clientes en leads. Recopilando su información de contacto. Algo le tiene que sacar. Recuerda, algo le tiene que decir. Teléfono o correo electrónico. Eso es lo primero. Ese es como lo más importante. El correo es lo más importante. También el nombre. Aunque sea un nombre y un apellido. Aunque sea eso. Entonces, para obtener esta valiosa información es necesario ofrecerle algo al cambio. Descargable, ¿verdad? Un e-book. Un cupón de descuento que es el machoteado ahorita, ¿verdad? Este, ¿qué más? Es un, quiero ver, cupón de descuento, descargables, este, como tickets de, son los primeros, ¿verdad? Que cuando llegan a la pizza hizo eso. La pizza hace eso. Que si son los primeros en llegar el día de inauguración, le regalan pizza a la gente. Algo le tiene que dar de su negocio, ¿verdad? Algo. Algo tiene que ser. No le vaya a salir con la sombrilla de impresa, ¿verdad? Y eso, pues sí. Y hoy ya ni eso dan, ¿verdad? Tiene que buscar la forma de los promocionales para que la gente se sienta motivada, atraída, ¿verdad? Sino que sea lo mismo de siempre, según su rubro. No porque todo mundo anda con los llaveros. Antes eran los llaveros, de repente se pusieron las USB, no sé si se dio cuenta, los lapiceros. Eso ya, ya no, ¿verdad? Tiene que ser otro tipo de valores agregados. Este, cerrar, ¿verdad? Cerrar. Una vez que has conseguido convertir estos visitantes en leads, el siguiente paso es transformarlos en clientes mediante la interacción en las redes sociales y el contacto con ellos vía email. No una vez le compró ya tú, ¿verdad? Sino que siempre piensa en la señora del mercado, ¿verdad? Es promocional, le voy a dar vendaje. A usted le voy a dar así, mire. Así le dicen a uno, ¿verdad? Ese es donde están convirtiendo y cerrando, ¿qué es lo que pasa? Otra vez que usted medio aparezca, se lo pueden. Ya se lo pueden. Aquel saludo, ¿verdad? Que usted se siente que otra vez le van a volver a dar ese vendaje y otra vez va a volver a tener la buena fruta o verdura que le vendieron. Entonces, ¿verdad? Ellas no tienen email, ni tienen WhatsApp, ni tienen nada de eso, ¿verdad? Pero tienen el, ¿cómo se llama? El famoso face to face, ¿verdad? Cara a cara. Deleitar los mensajes hechos a medida para cada cliente, ¿verdad? No el famoso botón de compra ya. Se compra ya y aburre. O sea, tienen que buscarse unos textos completamente customizados. La vez pasada estábamos viendo, ¿verdad? Una gran lista que ofrecía el Google. El Google para poner según el servicio, ¿verdad? Que le pone ahí cómo le puede hablar al cliente. Y le dan más de 20 opciones para poner en ese botón. No lo mismo, ¿verdad? No lo mismo que pone todo el mundo. Enviar. Algunos que son mucho más, eso se llama ser user-friendly o ocupar usabilidad. Le dice, sí, quiero más información. Asegúrelo. Asegúrelo. O sea, póngalo en primera persona. No en que usted toma la decisión, sino que hágalo sentir que él tiene el control y el poder, que es lo que ahora le gusta a la gente en las redes, ¿verdad? Que ellos mandan. A ver, yo en un pick-up de verdura, pagué con transferencia. Ajá, súper buena opción. Ajá, cabal, ajá. No, si hoy están buxas, buxas, caperuzas. Hoy todas le dan eso. ¿Cómo es que se llama? Algunas tienen ya, ¿cómo es que se llama esta cosa de? New. El new. Dependiendo de las transacciones, ¿verdad? Este, si son mayoristas también, ¿verdad? Porque también está esta, no me acuerdo cómo se llama. Womby. Wompy. Wompy es la... Wompy, new y todas esas, ¿verdad? Apagaditos. Todas las que ofrecen, ¿verdad? Que le ayudan a eso. Entonces, este, vaya a deleitar, ¿verdad? Entonces, de ahí van a ir felices, ¿verdad? Van a ir hablando bien de su marca, ¿verdad? Van a decir, no, si es que desde principio, fin, desde que yo llegué, que no haya ningún pero. Y eso muchas veces es injusto, fíjense. Es bien injusto porque tienen que ser varias áreas las que están interactuando en la compra digital. Primero, este, pues, ni modo, vean mercadeo. Mercadeo, el que inventa, ¿verdad? De ahí va diseño, informática. O sea, este, y de ahí, ¿qué pasó? Hicimos toda la labor web, pero ¿qué pasó? Allá a los 40.000 días apareció el shipping, el delivery. Y cuando llegó, todo estartalado. O llegó como a las 7 de la noche, bien tarde. Cuando supuestamente usted lo esperaba en la mañana. Y aparte de eso, no le llevaron el crédito fiscal que usted pidió. O todavía falta que le dejen armar el mueble por decirle algo. O algo, cuando al fin llegó, no es como usted esperaba. O algo pasó, ¿verdad? Entonces, todo lo que veníamos haciendo bien, se cayó. Se arruinó. No sirvió. Entonces, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Ni modo, vea. Una mala experiencia que tiene que hacer como, como. Mire, Amazon es lo máximo en eso. Porque le dicen a uno. Algo pasó. ¿Cómo podemos hacerlo mejor la siguiente vez? Ahí sí, mire. Échese usted la culpa. Aunque sea culpa del cliente que no hizo algo, que no marcó algo. Pero mire, es fabuloso en eso. Cuando usted va a reclamar, ya le dice. Mira, de todo lo que pediste, ¿cuál es el que, cuál es, cuál es, de qué vamos, de qué estamos hablando? O sea, usted está ahí como que boquita que quiere siempre. A pesar que va a oír quejas, siempre está ahí que boquita. ¿Y qué almacén o qué negocio quiere escuchar después que ya vendió las quejas? Nadie. Nadie. Esa cosa de servicio al cliente. Es increíble, ¿verdad? Cuando ya pagó, ya todo el mundo sabe que ya la regó. Porque ya no, ¿verdad? Hoy más o menos están haciendo algo, ¿verdad? Por las redes que ya saben que es una mala publicidad. Pero, de lo contrario, siempre ese proceso es engorroso. Bueno, vamos a ver el videíto de esta chiqui. Hola a todos. Bienvenidos nuevamente a una clase más de Inbound Marketing. El día de hoy vamos a hablar acerca de las fases de la metodología Inbound. Vamos a hablar un poquito del embudo de conversión y por qué cada una de esas etapas es importante para poder aumentar las ventas que esperamos tener en un periodo largo. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que las fases del Inbound son cuatro. Atraer, convertir, cerrar y deleitar. En la primera de ellas es, si ustedes ven en la gráfica, tenemos una representación en una especie de embudo. Entonces, la primera de ellas es la base, o sea, de atraer. Ahí es donde vamos a hacer llegar a la mayor cantidad de personas, el mayor cantidad de tráfico hacia nuestro sitio web o hacia alguna página de destino que nosotros decidamos. Entonces, en la primera parte, lo que tenemos es que llamar la atención de extraños para que esos extraños lleguen, nos visiten y se conviertan en visitantes. Para ello, nos auxiliamos de plataformas y herramientas digitales como pueden ser las redes sociales, el SEO y, por supuesto, la publicidad que podemos hacer tanto en los motores de búsqueda como en las redes sociales. Entonces, con contenido de valor y que sea relevante para esa audiencia que ya hemos seleccionado, esperamos que eso haga llegar un gran volumen de tráfico hacia nuestra web y, por supuesto, de esas poder pasar a la siguiente etapa. Y la siguiente etapa que podemos observar es la de convertir. En esta etapa, lo que buscamos es que los visitantes se conviertan en leads, es decir, que nos puedan dejar toda la información, un número de teléfono, un correo electrónico, un nombre completo y alguna otra información que se necesite en un momento dado. Entonces, acá nos podemos auxiliar de los formularios, de las lending pages y de los go-to-action con las llamadas a la acción. Una vez nosotros tenemos esa información, así son leads en frío porque no sabemos si realmente van a continuar a la siguiente etapa, la de cerrar. Y es aquí donde en esta etapa nos auxiliamos del marketing de automatización, nos auxiliamos del email marketing. ¿Para qué? Para poder cualificar estos leads y poderlos convertir finalmente a clientes. Entonces, una vez atravesamos por cada una de esas etapas y hemos cerrado la venta y ya son clientes, nos queda una etapa más. Y esa etapa más es la de delay time. En esta etapa lo que buscamos principalmente es que la experiencia del cliente sea óptima. Y una vez sea óptima, pueda ser promotor de la marca, pueda referirnos, pueda convertirse en un defensor de la marca. Esas son las etapas por las que atraviesa un cliente dentro de una estrategia de inbound marketing. Bueno, hemos llegado al final de esta clase. Espero que puedan aplicar este contenido, puedan aplicar esta metodología a sus emprendimientos, a sus empresas y los espero en una próxima clase. Bueno, entonces, ¿alguna duda, chicos, del Funel? Por si ven esta forma, ¿verdad? Que está aquí, ¿verdad? Un trapezoide, como se le puede llamar, ¿verdad? En extraños tenemos el borde más grande. Todo mundo, ¿verdad? Todo mundo entra. Ya dijimos que los límites inferiores y superiores de ese target, no eliminados, ¿verdad? Pero es como que a lo que no le vamos a tirar el 100%, ¿verdad? Y, ¿verdad? Los visitantes ya son menos, los leads son menos, clientes menos y los promotores ya hay casi la mitad de los extraños que empezaron al principio. Ustedes saben, ¿verdad? Que hay una regla de oro desde el mercadeo, que para que usted le compren unos 10, tiene que tirarla como para 10,000 personas. Algo así tiene que ser, ¿verdad? Algo así es el asunto. Al final son los que van a ser sus clientes, los que van a comprar y los que van a tener ya ese como cierre, ¿verdad? Donde va a tener, dependiendo del producto también, ¿verdad? Porque hay unos que sí son bastante demandados y son más, el embudo ya no es embudo, sino que ya un poquito más cuadrado. Y eso es lo mejor que le puede pasar. El embudo es porque casi siempre se cumple esa regla, ¿verdad? Que del montón son pocos los que vienen a comprar, aunque cumplan con el perfil del buyer persona. Puede ser que sea completamente el target, pero por algo de razón no compre, ¿verdad? Puede ser, no necesariamente solo porque el target tiene que, ¿verdad? Esa es nuestra labor para ver qué se convierte. A ver, preguntas, dudas, comentarios. ¿Hemos entendido? La fase del inbound marketing. La cuatro, ¿verdad? Chat Circe, ese Cristóbal. Ok, bueno. Entonces, ¿verdad? Vamos a seguir con ese y vamos a dejar cuatro para mañana. El bonus, ¿verdad? Es un modelo, ¿verdad? Uy, qué feo, quedó esto bien aplastado. Este, son, es un flywheel, ¿verdad? ¿Cuál es el flywheel famoso? Fly, volar, ¿verdad? Wheel, wheel es con H, ¿verdad? Pero es una rueda, digamos. Es una rueda que vuela. El modelo de la rueda. Entonces, tenemos, ¿verdad? Como en el aro exterior, tenemos los, el perfil, ¿verdad? De los clientes. Están medidos de las, en proporciones iguales. Tanto extraños, prospectos, consumidores como promotores. Según las cuatro fases, ¿verdad? Entonces, adentro, ¿verdad? Tenemos atraer, enganchar, deleitar. Ya son tres fases, ¿verdad? Ya no son cuatro. Y adentro de esto está el marketing, las ventas y el servicio. Ya son exactamente las herramientas que estamos utilizando que se manejan desde una plataforma que se llama CRM o es el Customer Relations Management. Esto es el modelo del flywheel, ¿verdad? Entonces, vamos a explicar, ¿verdad? El flywheel es una forma nueva de plantear el marketing y las ventas que otorgan mucha más importancia que hasta ahora. Aspectos como la fidelización del usuario y la posibilidad de que nos siga comprando productos o servicios complementarios, que son el cross-selling, ¿verdad? O sea, lleva, lleva pupusas. Puede ser que me compre un postre, ¿verdad? Un, qué sé yo, un, una canoa, ¿verdad? Un, cómo que se llama esto, un, ¿cómo se llama esto? Un plátano frito, ¿verdad? O alguna otra cosa antojito que yo venda, ¿verdad? Aunque el roto lo diga pupusería. Pero ya sabemos que la mayoría, o sea, pupusería que no venda chocolate y no venga plátano frito, no es pupusería, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos el cross-selling, o bien versiones superiores o actualizaciones, que son el up-selling. Siempre, ¿verdad? Yo no sé si usted, pero a mí sí ya me tiene en China, los chicos de Tigo. Movistar me apareció un día, yo tengo quizá unos 10 años de no ser Movistar. Y sabían que tenía Tigo, imagínense qué triste. O sea, increíble. Solo ahí fue súper mala aproximación del vendedor, ¿verdad? Porque me sentí invadida en mi privacidad, como sabe este, que saber quién es, ¿verdad? Que yo tengo Tigo. Y segundo, ¿verdad? Tratándome de convencer que... Y le dije, no, lo siento, ¿verdad? No, solo por eso, sinceramente. Aparte que era más caro, ¿verdad? Ajá, Wilfredo, dígame. Sí, con esa parte que acabas de mencionar de, digamos, las empresas que ofrecen servicios, a mí me sucedió algo igual. ¿Verdad? Salí que en el banco donde me pagan a mí, iba a mejorar la tarjeta de crédito. Porque les dije yo, mire, mire, necesito, yo quiero eliminar la tarjeta. No, mire, que se la vamos a mejorar, que no sé qué, que aquí, que allá. Ah, está bien. Y el plan que me daban, pues, salía bueno, porque la tasa de interés bajaba bastante, por tanto, ya la cuota a la hora de hacer un pago iba a ser menos. Está bien. Y se hicieron el proceso, todo, bueno. Cuando vine la tarjeta, hubo algo que no me gustó, porque empecé a leer todas las páginas. Decía que en caso de un atraso a la hora de pagar, me lo iban a descontar de la cuenta de ahorro. Y le digo, mire, esta parte si no me gusta. Le digo, no, pero que tiene que firmar, lo que tiene que hacer, lo que no sé qué. Bueno, a la cuestión que me dijeron que si no lo hacía, iban a despedir hasta la persona que me había hecho el proceso. Y le digo yo, no tiene por qué despedirla. O sea, ella me está ofreciendo un servicio. Pero es a la hora de que yo voy a firmar. Ya no me pareció. Yo tengo toda la libertad de desistir. Va, está bien, está bien, no hay problema. Ok. Y quedamos así. No me va a creer, pero al siguiente día me estaba hablando Banco Cucatrán, ofreciéndome una tarjeta igual, quizá un poquito mejor todavía. Y yo dije, ¿y cómo supo todo? ¿Y cómo supo qué tipo de servicio era el que me iban a dar? O sea, al final de cuentas, yo creo que entre los bancos como que se pasa toda la información. Pareciera que algo está pasando, ¿verdad? Porque y eso... Y pasa como que le dice, fíjate que en tal lugar un cliente le rechazó este tipo, este tipo de servicio a este banco. Ah, pues ofrezcámosle esto, tal vez con esto lo enganchamos. Al rato, el medio se entrega porque ocupan aeroflash o porque no tienen medios propios algunos. Entonces, ya se saben el teje y maneje, porque a mí también me pasó lo mismo, que me vino a entregar una tarjeta, me hizo firmar, y ahí había uno que decía, como no, no leen el... No así, ¿verdad? Él no, me sigue aplicando, y me dijo, mire, este si quiere, no lo firme, porque es un seguro de esos que le vienen a reparar toda la casa. Pero me dijo, ya me contaron a mí, no el banco, me dijo, sino otro cliente, el que le ve una tarjeta, me dijo, ¿qué? Si el de grúa me dice, solo se lo dan si usted se accidenta. Entonces, yo me quedé, púchica, qué buena onda el repartidor, pues, ¿por qué no tiene por qué estarme diciendo todo eso? Dije, y era de aeroflash, y no firmé. Correcto, correcto. Entonces, perdón, licenciada, entonces ocurrió eso, y de repente ya la semana de otro banco, entonces, a mí me llamó la atención, y yo, bueno, ya con el último le dije, mire, disculpe, ¿y quién le ha dado la información? ¿Quién le ha pedido eso? O sea, le han descrito todo eso que me está ofreciendo, porque eso yo lo pedí antes en un banco. No, me dices que hay una base de datos, donde los bancos vemos, cómo los clientes están trabajando con otros bancos. Pero, no sé, no le creí. Posteriormente, volvió nuevamente al mismo banco, pero ya con otra persona, a ofrecerme la tarjeta de crédito. Y me dice, ¿por qué? Que no sé qué. Al final de cuentas, querían convencerme. Yo le dije, mire, ahorita yo no quiero nada por esa situación. Así que no la tomé, pero sí me llamó la atención. O sea, dijeron, aquí hay un cliente que se fue por esta y esta razón, veamos quién lo agarra, quién lo retiene, y quién le da el producto. Algo así lo sentí. No, y se están peleando ahorita también que uno ponga los servicios. Es triste porque yo estoy ahorita así, como que paso con uno y todas me dan puntos. Entonces, aguanto que, lo que me llame el otro, ¿verdad? Y le pasa, lo paso otra vez, ¿verdad? Y otros puntos. Y de hecho, lo paso de regreso. Y mire, esos puntos sirven. No es por nada, ¿verdad? Pero de repente en el súper, en el súper me sirven a mí bastante. Entonces, yo eso es lo que estoy haciendo ahorita, ¿verdad? Porque no pasa nada. No pasa nada. O sea, ahí también han fallado, ¿verdad? Porque deberían de tener mecanismos legales y bancarios, ¿verdad? Como transacciones comerciales, en los cuales uno de ellos me dijo que tenía que tener por lo menos tres meses para volver, ¿verdad? Y porque le vuelven a dar los puntos a uno. Bienvenida, con eso lo quieren enganchar a uno. Entonces, este, pero sí, fíjese yo, porque un día, si me, no me asusté, ¿verdad? Sino que fue una sorpresa bien grata que yo pregunté, ¿verdad? En el súper, mire, y véame cuántos puntos tengo, ¿verdad? Y entonces, chum, puchica, me salió un súper de 60 pesos. ¿Verdad? Entonces, yo dije, puchica, o sea, eso ya es ayuda, dije yo así, o sea, realmente. Y yo dije, bueno, yo no me acuerdo haber gastado porque de 60 pesos es que yo gasté 6 mil dólares. Mentira. Entonces, o 600, no sé cuánto es la conversión, pero tiene que ser un montón para que le den un punto, ¿verdad? Y yo sentí que, ¿cómo es que estoy haciendo esto? Dije así, pues bueno, bendito Dios, dije yo así, no me voy a preguntar, no voy a averiguar mucho, dije, sino que si así es, pues bienvenido sea, dije yo así, pero sí, sí está pasando eso. Yo no sé de dónde, Movistar, y lo peor que yo le dije, mire, ya tengo esto, esto, con las dos compañías que estoy, estoy contenta, y tercero, pues tengo muy mala experiencia con Movistar. Terrible experiencia en todo lo posible, ha habido por haber, tengo muy mala experiencia con ellos, y decidí no volver, jamás, ¿verdad? Jamás, nunca, nunca, ni con internet, ni con celular, ni con nada. Y lo he prometido, ¿verdad? Y ahorita sí estoy bien, ¿verdad? Porque las ventajas que ofreció el COVID con todos estos contratos son las que yo mantengo y las que sigo teniendo, ¿verdad? Gracias a Dios. Entonces, pues. Licenciada, lo mismo también acaba de ocurrir también hace poco, la semana pasada, con la cuestión de la telefonía. Yo tengo el servicio en casa, pero adicional, alguien me pidió que le sacara un servicio, está mi nombre, pero la otra persona lo paga. Está bien, le dije, entonces, él está pagando y el servicio, yo solo le mando, mira, ya vino la factura, ahí él se encarga de pagar todo. El detalle es que a los 15 días me llaman los de Tigo, mire qué servicio es el que tiene, y por qué le digo yo, no, es que queremos ver, estamos viendo, bueno, ya le expliqué, tengo este y este servicio de fibra óptica y todo. Ah, excelente. ¿Y cuánto paga? Me dijo. Ay, yo dije, algo quiere, ya le dije, ah, estoy pagando este 27 dólares, le digo, y tengo eso. Vaya, mire, como Tigo le ofrecemos esto, esto y eso, o sea, me ofrecían lo mismo por el mismo precio, entonces le digo yo, pero, ¿qué me quiere decir con eso? ¿Por qué tengo que cambiarme a Tigo cuando ya tengo un plan que va a ser igual al suyo? Sí, pero nosotros somos mejores que no sé qué. Y le dije, con eso no me va a convencer, si me hubiera dicho, mire, le ofrecemos lo mismo por 20 dólares, quizás me mueva el corazón, le digo, pero con esa, así no le, no, que mire, que la calidad, y empezó queriendo, migueliándome, como dicen las personas acá, queriendo convencerme, queriendo convencerme, pero mire, me dice, usted tiene también otro, me dijo, otro servicio, yo dije, ¿cómo supo que yo tenía otro servicio adicional? Y le digo, mire, la verdad, no, ya no quiero el servicio, ya suficiente lo que tengo, para meterme con otra cosa, porque ella me decía, agárrenlo junto con los otros dos, no se deshaga los otros dos, no, le dije, suficiente con lo que tengo, así es que, pero, o sea, es que la información de nosotros, nuestra información, yo siento que, que andamos como, como cuando, no sé, no sé si, si la, la semejanza venga al caso, pero como cuando, el novio le manda el papelito a la, a la muchacha, y viene la muchacha emoción, se lo enseña a la amiga, y viene la otra amiga, se lo enseña a la otra, y la otra ya sabe, y como, y si la otra está interesada, ya, ya sabe cómo llegarle al no, o sea, algo así lo siento yo por rato. Compadre hablado, no, mire, lo que pasa es que, supuestamente, ellos se, se pueden acudir, verdad, a la ley de la oferta, verdad, que ellos son libres de ofrecer, y todo eso, verdad, pero algo ha pasado, que ahorita, todos tienen la información, y siempre la han tenido, porque sí, con eso de las tarjetas, los del call center, eh, bueno, yo tuve una mala experiencia, con esa tarjeta, verdad, porque el bicho, los niños esos, verdad, trabajan por comisión, y le ofrecen a uno, vida y milagro, y realmente, pues, este, y después se hacen los locos, porque todo lo que prometieron, como que son políticos, verdad, después no cumplen, entonces, este, quiero ver aquí, hay un comentario de alguien, dice, Eduardo, el marketing de Claro, es muy bueno, pero un poco abusivo, contraté 20 megas, por 26 dólares, luego me subieron a 40 gratis, y después por 30, menos 60 megas, y hoy sin preguntarme, subieron a 80 megas, y sin permiso, ah, no, 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 mire ahí, a mí me quisieron hacer lo mismo de Tigo, de 20 megas, llegué a 60, no, dije yo, demasiado, o sea, 52 dólares, es un derroche, cuando yo ese dinero lo puedo ocupar en otra cosa, llamé y le dije, así, mire, este, quiero cancelar la cuenta, porque, quiero cancelar la cuenta, y a la tercera vez, bueno, disculpenme, puede pasar con su jefe, porque yo creo que usted no entiende español, he expresado, esta llamada está siendo grabada, he expresado tres veces, y en defensa del consumidor, esto ya puede ser un caso, me puede pasar por favor, y ya se quedan, no, es que mire, hasta que me pasan, entonces, cuando me pasan, me pasan a retención, y en retención, mire, quiero cancelar, y por qué, usted no se baje de eso, que se va a ir, que se va a ir, y que se va a ir, y si tiene ya más de 18 meses, o el contrato es largo, mire, yo soy buen cliente, siempre les pago, pero yo, eso no lo puedo pagar así, que no, vaya Dios, entonces, eso de retención, es que ya, ellos tienen todo el pueblo, los poderes del universo, para ofrecerle algo, que no, lo tienen que dejar ir, esa es la premisa, de esa cuenta, de esa parte de la cuenta, que no lo tienen que dejar ir, entonces, pero usted tiene que estar ahí, mosca, de la fecha de corte, y antes de esa fecha, decir eso, si no, le cayó, verdad, le cayó otra vez, y lo tiene que hacer, porque si no, mire, la vez pasada, y me hicieron un relajo, también esas tarjetas, fue horrible, o sea, fue horrible, así, que yo creo que, ese pobre chico de concedentes, se va a acordar de mi nombre, toda su santa vida, porque si, yo, así, y de verdad, si iba a ir a la defensa del consumidor, a la vivienda, y los iba a demandar, por todo lo que me habían hecho, pero, o sea, ellos tienen, tienen, tienen formas, verdad, tienen formas, y uno también tiene otras, artimañas, verdad, o también, que ya me tienen en China, también, de ofrecerme, de que afilie los recibos, que, quiero ver cuál es la otra, que si tengo préstamo móvil, bueno, todos los productos, yo no tengo por qué tener todos los productos, entonces, cuando yo decía, mire, disculpe, me estoy trabajando en casa, tengo una reunión virtual, tiene dos minutos de mi tiempo, así, o sea, sí, a veces, cuando no es rancio, es rancio, verdad, ajá, en dos minutos, pues, fíjese, a qué hora le puedo llamar, mire, es esto, 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 no, es que sí, bueno, entonces, ya recibí cuatro llamadas, y ya cuando decir, bueno, entonces, aquí, solo para que usted tenga la información, no se preocupe, su compañero ya me la detallaron, y le pido por favor si me saca de la lista, no quiero que me vuelvan a llamar, así, así son los clientes de Estados Unidos, cuando le dicen a uno, uno llama, verdad, y así uno trata, verdad, porque eso es lo que le dicen a uno, que haga el upsell, el famoso upsell, verdad, de que como sea, pero le venda aunque sea, aunque sea un churro, que compre, pero entonces, ellos tienen ese amparo, allá, verdad, que le dicen, por favor me puede remover de la lista, nadie más le va a poder hablar a ese cliente, porque ha pedido expresamente, y si en llamada existe, esa premisa que dijo, que por favor ya no se le llamara, es invasión a la privacidad, y eso es legal, entonces, ya, ahí si ya, desisten y salud, verdad, y pasan, por lo menos, pasan una de sus tres semanas, sin que me molesten, si vuelven a llamar, la misma historia, lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, hasta que dejan de llamar, gracias a Dios, ahorita ya están tranquilos, verdad, porque si, donde es creomática y la vivienda, ya me tienen a mí, China, China, si, super China, de todos los días, casi, todas las semanas, aparece la misma historia, bueno, entonces, verdad, la idea, es que las compañías, puedan usar esa información, para mejorar la experiencia, de los usuarios, ellos juran, verdad, la experiencia del usuario, yo, lo que tengo de defensa en Tigo, es que a ese Tigo, le pegan todas las fronteras, en el Poy, en la de San Miguel, que no recuerdo cómo se llama, y en las chinamas, Tigo le pega, los demás se mueren, el roaming de claro, si es una gran cosa, miren, porque yo fui a México, hablé, 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 y esa factura, tranquila, no pasó nada, si es cierto, el roaming de toda América, no le sale más, es cierto, eso es cierto, entonces, verdad, tiene que mejorar la experiencia del usuario, y fidelizarlos al máximo, pero con verdades, tiene que poner una verdad acerca del producto, la cual no va a ser contradicha, o mucho menos, vayan a tener pruebas, verdad, de lo que es, no lo puede comprobar, verdad, si bien algunas personas van a decir, no, no sirve, por lo menos que tenga usted otro montón, donde demostrar que sí, digan que sí sirve, que sí sirve, entonces, ya es como una verdad, a medias, y la información en internet, ya sabe usted, verdad, o el vaso está medio lleno, o el vaso está medio vacío, y una, y bueno, el caso de Shakira, Rolex, y este, el Ferrari, verdad, el Ferrari por un Twingo, y el Rolex por el Casio, verdad, que hizo Casio, metiéndose en una pelea personal, verdad, en un bonche súper difícil, verdad, al principio tomó partido, pero no se lo tomó a mal, verdad, dijo, le ofrecieron un Twingo a este señor, verdad, Piqué, y a Shakira, le ofrecieron el apoyo, a Piqué, a no sé quién, verdad, y después lo retiraron, y dijeron, no, santas pases, ninguno de los dos, pero las ventas subieron, las ventas de Casio, las visitas a las redes, fueron, se expusieron increíblemente, terriblemente, verdad, entonces, hay que sacar partido de todo eso, y eso es lo que tiene que aprovechar el marketing, tienen que ver dónde está, por eso les digo, vayan a todo, vayan a todos los espectáculos, entérense de todo, de todo, verdad, yo no sé por qué no han aprovechado la división de los distritos, para hacer alguna publicidad al respecto, porque eso, hasta memes, hay ya, o sea, y no se ha montado nada publicitariamente hablando acerca de eso, pues, o sea, algo que, pues, ciertamente se ocupa, verdad, eso se llama como reutilizar, verdad, la información, y no deliberadamente ser como favorecedores de algo, sino que utilizar el momento para aprovecharse y escalar, verdad, entonces, no porque dejemos de tener vigencia, eh, espérame, en qué íbamos, los usuarios, el flywheel implica cambios importantes en una de las bases fundamentales de marketing, tanto online como offline, el funnel o filtro de marketing y ventas, pero no porque deje de tener vigencia, sino porque sufre una transformación, pasando de considerarse un punto final, el momento en el que el cliente llega al final, verdad, abajo, cuando ya está filtrado, verdad, la información, que es, este, cómo es que se llama, el embudo, supuestamente el final es que compró, no, eso vuelve a seguir, o sea, yo les pregunté la primera clase, yo me acuerdo, quién es más importante, el cliente que ya compró, o el que va a comprar, y el 100% me dijo, el nuevo, el importante es el que ya compró, porque ese ya no lo tengo que convencer, ese ya, ya, ya me creyó, o sea, dígame, no vio, no vio, no vio, o sea, no vio, no vio, o sea, le haga lo que le haga, ya estuvo, esa persona está enamorada, o enamorado de usted, no va a ver sus defectos, por más que le haga, ahí va a estar, ahí va a estar siempre, fiel, ya lo fidelizó, pero al nuevo, va a dejar todo lo que usted tiene, yo hago esa, es un poco polémica, mi, mi, va a dejar todo lo que usted tiene, por algo pasajero, aunque ese pasajero sea, wow, verdad, pero qué va a hacer usted, va a perder todo lo que tiene, lo que le costó tenerlo, crearlo, todo, todo eso puesto, o sea, atraer, desde que eran extraños, hasta que llegaron a donde llegaron, lo va a hacer, la mayoría de las veces le digo, vuelve, vuelve, porque no es lo mismo, porque siempre, no, en un ratito no va a consolidar todo lo que lo otro, por tiempo, verdad, y por otro montón de cosas, verdad, es mentira, usted siempre vuelva por su cliente que ya tiene, porque sabe, no es más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer, no es así, usted tiene que ser multifacético, y tener diferentes bases, diferentes queries, ajá, esto es para los que ya me compraron, tengo esta, esta dichuntiva, o sea, vaya, para los clientes, élite, verdad, si es black, ah, no haga cola, aquí mire, paso libre, y para el nuevo, ah, tengo otra promoción, otra, no es que a este le voy a dar y a este no, no, son diferentes canales, canales, son diferentes estrategias, en las que usted tiene que incluir a todos, pero en una va a utilizar la de fidelización, y en la otra va a ser la del cliente nuevo, eso es lo que tienen que hacer, a ver, la fidelización del usuario, y la probabilidad de que continúe comprando productos y servicios, la probabilidad es alta, en un cliente que ya me compró, porque ese cliente ya está convencido, ya no tengo que salir a hacer todo el numerito yo, para convencerlo, ya vino convencido, ya compró, ya se me compró la, el pollo, el combito, después me va a comprar el banquete, de ahí va a comprar la pizza, de ahí va por la ensalada, de repente va a pedir una tartaleta, de ahí, lo que se me ocurra, ahí lo va a ir a probar, mire, porque ya es, eh, fiel a la marca, ya lo tengo convencido, que lo saque lo que yo saque, a mí, mi marca preferida de hamburguesa, Wendy's, una que otra, ahí no me ha convencido, verdad, hubo una pretzel, no sé qué, que el pan dulzón, no me gustó, así como le digo, yo fui con todo el amor del mundo, eh, sacaron el Swiss cheese, lo amé, y lo quitaron, no, no lo volvieron a poner, verdad, pero, este, a mí, Wendy's, toda la vida, o sea, la que me pongan, o sea, no, no, voy con las demás, verdad, y a mí siempre Wendy's, toda la santa vida, verdad, entonces, a mí, y sacan una, y yo la quiero ir a probar, pues, quiero ir a ver, entonces, ¿qué pasa? Y son más caras, son las más caras, pero aún así, yo pago por esa, por esa, por ese justito, verdad, que a mí me gusta darme, y, este, realmente, de las pocas veces que como carne roja, verdad, eso en las hamburguesas de Wendy's, en lo demás, no como carne roja, así que, piense, verdad, es mejor lo que ya tiene, es solo por ir al nuevo, verdad, entonces, tenemos este filtro, verdad, el filtro, de siempre, ha evolucionado, ya no es el filtro de antes, por las razones comentadas, verdad, es decir, el peso cada vez mayor, de las recomendaciones, de los propios usuarios, es más importante, y quienes hablan de mi marca, los que ya compran, los fidelizados, o sea, como voy a hablar yo, bueno, hay gente que se habla carambada, verdad, que son los haters, los, los, los que odian, verdad, que ya han comprado, ya están hablando carambada, eso hay que tener cuidado también, verdad, porque hay gente que se, hay marcas que son bien, bien, como se llama eso, que son bien traidoras, o sea, por ejemplo, está, está, este anuncio de publicidad, no sé si ustedes lo vieron, que llegaba un carro a un, a pedir una, como algo de comida rápida, verdad, y le decía, déme dos cuartos de colesterol, tanto de tanto de aquí, no decían el nombre, pero sí, es cierto, cuando uno va a ordenar eso, es eso, colesterol, triglicéridos, grasa, no es como, no es, no es nada nutritivo, nada nutritivo, para nada, nada de lo que venden, aunque sea la ensalada, tampoco, este, pero es un alto contenido de calorías, y vinieron todas y se quejaron, y dijeron, no, esto nos quita a la clientela, pero ahí no dice su nombre, ahí no dice Big Mac, ni dice este, Baconator, ni dice Whopper, pero pues sí, pero es mi negocio, y lo quitaron, y lo quitaron, entonces, ¿qué pasa? La publicidad, mata las marcas, entonces, ese funnel, ¿verdad?, ahora hay más variables en esos filtros, y las recomendaciones de los propios usuarios, están haciendo, están agregando variables, que no son consideradas, y que lastimosamente, pues son variables, exactamente eso, variables, que no las podemos controlar, no las podemos controlar, o sea, es como, ¿qué le puedo decir?, no me acuerdo cuál fue la campaña, esta de Mr. Donut, que eran sucios, y cerraron varios, los de la cosa esta, de las inspecciones de salud, cerraron porque dijeron que tenían controles de higiene bajos, ¿qué pasó?, la entrada de Dunkin Donuts, ese era el gran meollo del asunto, ¿verdad?, que Dunkin Donuts era dueño de ahí, de alguien por ahí, que no voy a mencionar, ¿verdad?, para no meterme en problemas, o por cualquier cosa, ¿verdad?, porque no me consta, pero supuestamente, eso era el asunto, le querían matar al pobre negocio, al Mr. Donut, ¿verdad?, por la entrada de Dunkin Donuts al país, eso es competencia desleal, ¿verdad?, cuando alguien tiene, no sé si les pasé la vez pasada, el video del Payless, se lo pasé, que montaron un local diferente, para decir, porque Payless en Estados Unidos, es par 2 allá, es calle, y entonces ellos estaban defendiendo sus estilos, ¿verdad?, y montaron, le dieron vuelta a la marca, le pusieron Palesi, que era como italiana, y le subieron el 400% a los zapatos, invitaron a influencers, hicieron así como un evento de pasarela, ¿verdad?, y la gente pagó los zapatos, que valían 20 dólares, los pagaban en 200, en 300, en 400, ajá, entonces, ¿qué es el asunto?, o sea, cría fama, y échate a dormir, usted le dice tanto, y le se lo puso no sé quién, ¿verdad?, y lo pone en internet, y, millones va a valer, ¿verdad?, entonces, estas recomendaciones, o estas críticas, de los propios usuarios, de los propios usuarios, y el boca, oreja, ¿verdad?, o ella no es boca a boca, boca a boca, es la mercadeo tradicional, el boca y oreja, ahora es, la parte multimedia, si usted se está dando cuenta, las experiencias de los usuarios, con la misma publicidad, puede ser súper distinta, entonces, hoy es un nuevo concepto, cuya representación gráfica, podría ser esta, ¿verdad?, esta nueva rueda, es deleitar, bueno, atraer, enganchar, y deleitar, ¿cuál es la parte que hemos perdido, entonces?, eran cuatro, ¿verdad?, atraer, enganchar, deleitar, vamos a ver, ¿qué era lo que habíamos visto antes?, atraer, deleitar, enganchar, entonces, ¿qué es lo que ha faltado?, convertir y cerrar, ya se convirtieron en una sola, ya no, ya no, ya no, es lo mismo, ¿verdad?, o sea, esa pasa en la mente del usuario, en los ojos del usuario, adentro del usuario, ¿verdad?, es la famosa experiencia del usuario, él solito se hizo el, el, el cuento, ¿verdad?, adentro, cuando nosotros le pasamos el video, ya solito se vieron en esos zapatos Nike, ¿verdad?, corriendo en las mañanas, o se vieron en ese vestido, ¿verdad?, que quedaban súper bonitas, y bien, nada que ver el maniquí con ella, ¿verdad?, este, y todo eso, ¿verdad?, entonces, este, hemos reducido el proceso, ¿verdad?, de filtro, pero es un proceso mucho más difícil, ¿por qué?, ¿cuántos segundos tiene alguien en las plataformas digitales para hacer clic? mental, ¿verdad?, acuérdense que la experiencia del art, del digital es una experiencia cognitiva, física, hay varias dimensiones, está la 2D, la 3D, y la 4D, la 2D, la XYZ, ¿verdad?, XY, XY, profundidad Z, pero esa profundidad también es cognitiva, los niveles de navegación, y los niveles de pensamiento, comprar esa computadora posiblemente me hizo sentir que iba a ser feliz a mi hijo, su cumpleaños, ¿verdad?, se va a graduar el cipote, bachillerato, lo veo feliz, lo veo en la U, lo veo graduado, ese es el valor agregado que nadie más que el usuario pudieron darle, usted no puede inventar eso, tal vez una historia del buyer persona que usted se inventó le pegó, y las demás, con esa computadora alguien vio otro trabajo, con esa computadora alguien vio voy a estar cerca de mi novio allá en Suiza, o no sé qué, o me voy a ir del país, o voy a aplicar a saber a qué trabajo, o voy a trabajar desde la casa, a saber que vio la gente en la compu, ¿verdad?, pero diferentes historias, entonces ese proceso usted ya no lo hace, y ese proceso ya es más rápido, las campañas ya no duran tanto tiempo, las campañas hoy duran horas, horas, puede ser una venta de medianoche, y a las 12, salud, se acabó la venta, no sé si se ha percatado de ese, de ese factor, ¿verdad?, y no es que significa que usted se tiene que poner más asustado, ¿verdad?, que puchica, ¿yo qué voy a hacer?, no, o sea, hay una parte en la cual si usted la maneja bien, el cliente solito va a caer, como que es zombie, de autómata, ustedes tienen que saber exactamente qué botón le va a presionar, para que le dé el acceso a todo el tesoro, ¿verdad?, eso es lo que usted tiene que buscar, y hacer para que lo logre, bueno, le dejo ese pensamiento, ¿verdad?, porque está bien interesante el asunto, y voy a pasar la lista, hoy sí creo que ya toditos están, ¿verdad?, sharing, yo me voy a ir a la lista, y lo voy a pasar rápidamente, para que ya, mañana es la última clase, ¿verdad?, entonces, este, y de ahí vacación, y hemos terminado la sección 1, de ahí nos vamos a la sección 2, el lunes, mañana no me vayan a fallar, porfa, a las 8, miércoles 14, Alejandra Saray, presente, buenas noches, buenas noches, Ana Beatriz Díaz, no, Ana Yoselin Menjíbar, presente, Dani Ernesto Campos, no, Eduardo Enrique, así, él opinó, ahí está, Edwin Alexander Cantaray, este chiquillo no ha venido nunca, qué barbaridad, este, Jacqueline Andrea Mejía, hola, presente, buenas noches, hola, José Cristóbal, si ahí está, Josie Cruz, también, Carla María Lizette, presente, gracias, Catherine Catalina, nombre de novela, verdad, Carla, buenas noches, presente, ok, gracias, este, Kelly Patricia, presente, Ligia Briseida, presente, gracias, María José, presente, disculpe, dice que ayer me conecté a la clase como oyente, no sé si me habrá tomado la lista porque si no podía contestar porque venía en el bus, no, si le puse porque, si le puse que sí, este, quiero ver, ah, bueno, gracias, bueno, él, Ben, Obed, Barrera, no, Mónica Esther, tampoco, no ve a Alexander, no ve a Alexander, así está, así está, aquí estoy, sí, no ve a Alexander, no ve a Alexander, no, tampoco ha participado el chiqui, nunca, Vilma Mercedes y está desde Huachapán, este, Wilfredo Hernández, también, los dos Wilfredo, sí, ok, bueno, entonces, chicos, mañana, misma hora, mismo canal, porfa, a las ocho, porfis, porfis, para poder, este, avanzar, y, este, terminar la unidad, mañana, y pongámonos las pilas con los labs, son tres, verdad, ya ahorita, en teoría, ya podríamos, podríamos hacer dos, se llama, enciedad, hola, sí, fíjese que yo he entrado a la plataforma, y no, no puedo entrar a, para poder ver el contenido, entonces, sí, me aparece ahí, que, me dice, Inbound Marketing, en los demás, por ejemplo, en Marketing Digital, al posicionarme, sobre, sobre la imagen, me da la manito, para darle un clic, en el de Inbound Marketing, no, no me aparece, solo la flechita, y no puedo dar clic, para poder entrar al curso, entonces, ahí en el grupo de WhatsApp, hágame un gran favor, este taller, ah, quiero ver quién están, eh, por, quiero ver si está Jorge, o Moisés, hola, 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 perdón, fíjese que a mí también, me pasa lo mismo que a él, vaya, hágame, me permite, métanse a Uruguay, ¿verdad?, donde estamos todos, y taggeen a Flor, o a Jorge, o a Nicole, ellos son la parte administrativa, de Inglés Corporativo, para que nos ayuden, y así, pónganles el comentario, ¿verdad?, de que, no, ya están, tienen que hacer laboratorios, ¿verdad?, y este, pues, no tienen acceso, para que les resuelvan, para que les hagan el, 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 mañana durante el día, ¿verdad?, porque ahorita sí están un poquito apurados, porque hay clases hasta el 10, entonces, mañana durante el día, ellos posiblemente, les puedan ayudar mejor, para que ustedes, pues, ya tengan acceso, y les ayuden, porque ahí sí yo no, no, no tengo yo control, sino que ellos, para ayudarles. Lick, solo disculpe que, que no le conseguí escuchar, los días, las clases son de lunes a jueves, ¿verdad?, viernes no, cuando no hay ningún feriado, que nos caiga entre lunes y jueves, sí, si hay algún feriado, por ejemplo, que cayó, no me acuerdo cuál fue el último, creo que el día de la madre, que cayó en medio, ¿verdad?, miércoles, entonces, se mueve ese día, al viernes, para que siempre recibamos cuatro, ok, y ahí, sábado y domingo, intocable, ¿verdad?, no, siempre es dentro de lunes a viernes, y, ya sea que yo, por ejemplo, en algún momento tenga algún inconveniente, sí, de causa mayor, que no tenga inter, que se fue la luz, o todas estas inconvenientes que se pueden ocurrir en forma virtual, entonces, se reprograma para el viernes, ¿verdad?, ya del viernes, ya no nos podemos pasar, porque ahí sí, este ya es, acuérdense que esto es por medio de Insafor, y son reglas también, estatutos que ellos han establecido, que el viernes, se tiene que cumplir con un cierta cantidad de horas, y, igual de mi parte, ¿verdad?, yo tengo que cumplir con mi horario. Ok, gracias. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, comentarios, estamos despedidos, chicos, estamos ya listos. ¿Todo bien? Buenas noches a todos, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Cuídense, espero mañana. Buenas noches. Buenas noches, hasta mañana. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.